Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy, como lo pudieron ver en el título o en la portada del video. Hoy vamos a estar utilizando la colección Sailor Moon por Colourpop y la verdad que estoy súper emocionada ya que estos productos están bien, bien bonitos. Empezando desde el empaque del producto hasta el producto, están súper lindos. Voy a darles un acercamiento acerca de los productos para que ustedes puedan apreciar cada detalle del empaque y del producto más que nada. Esta colección me la enviaron hace algunos días pero no había tenido la oportunidad de utilizarlos ya que quería utilizarlos en un video para que así ustedes y yo podamos ver más a detalle estos productos y también hacer este video como primeras impresiones. Esta colección viene con una paleta de sombras que está súper bonito los tonos, son puros tonos pasteles y también viene con dos Chunky Glitter que lo puedes utilizar tanto en los ojos como en el cuerpo. También vienen dos rubores que uno es mate y otro rubor tiene unos destallitos súper súper delgaditos, bien finitos. Y por último vienen cuatro lip glosses que los tonos están muy lindos. Vienen dos glosses que son Ultra Glossy Lip que son para que te dé mucho más glow en los labios y los otros dos son en tonos rositas. Y la verdad que me encantó todo, no soy muy fanática de Sailor Moon pero es que esta colección está súper súper bonita. Ahora, sabemos que Colourpop seguido saca colecciones muy bonitas que siempre estamos como que obsesionadas con sus colecciones, por lo menos yo sí porque todas sus colecciones son súper lindas, son muy detallistas y aparte de que tienen una calidad de productos muy buena. Y lo mejor de todo que es una marca súper económica. Ahora, si les gustaría ahorrarse un poquito más de dinero en su próxima compra con Colourpop, les voy a estar dejando por aquí un cupón de descuento que se ahorra 5 dólares en su siguiente compra. Si les gustaría utilizarlo se los dejaré aquí en la pantallita o si no en la cajita de información para la que les interese los cupones. Y pues bueno, como pueden ver ya te hago como que todo el proceso de mi rostro adelantado porque en este video solamente me quería enfocar en la colección de Sailor Moon. Así que vamos a estar utilizando solamente sus productos y antes de comenzar con el video, si todavía no se suscriben a este canal y que todavía no enciendan la campanita de notificaciones, las invito a que lo hagan para que así no se pierda ninguno de los próximos videos y estén atentas a los videos que vienen. Así que vamos a comenzar con este video, así que si te gustaría ver qué tal vienen estos productos y qué sale de este maquillaje, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Bueno, primero lo que hice fue aplicar un poco de corrector en el párpado móvil como mi prebase de sombras y como siempre acostumbro hacerlo. Ahora voy a pasar con la paleta y como les dije, vean la paleta está súper bonita, me encantó muchísimo. Voy a empezar con el primer color que va a ser este moradito. Y lo estoy tomando con esta brocha que es de Morphe M441, es súper esponjadita. Voy a quitar un poquito el exceso y vamos a empezar a aplicar esta sombra en toda la cuenca de nuestro ojo. La voy a ir difuminando en movimientos circulares y vean el color, está muy muy bonito. Creo que es el color un poco más oscuro de las tonalidades pasteles que vienen en la paleta. Pero está muy muy lindo. Lo que me encanta muchísimo de la marca de Colourpop son la fórmula de sus sombras. Son súper bonitas, con muy buena pigmentación y aparte las sombras se difuminan muy muy bien. Ok, este color lo voy a estar llevando en toda la cuenca del ojo. Toma más productos y va necesitando más. Yo tomé un poquito más y lo voy a llevar ahora de la mitad hacia abajo. Como les digo, lo voy a llevar sobre toda la cuenca. Ok, lo voy a estar dejando así marcadito. Ahorita me voy a enfocar en difuminar muy bien la orillita. Ahora voy a hacer lo mismo del lado contrario. Como les estaba comentando, la paleta solamente trae tonos pasteles. Son muy bonitos y más si eres de las personas que no te gustan los tonos muy oscuros, creo que esta paleta va a ser perfecta para ti. Aparte de que tiene una pigmentación súper súper bonita. Ok, ya que difuminamos muy bien la orillita, nos va a quedar en este efecto. Y la verdad me encanta cómo se ve. Siento que el color se ve muy muy bonito. Y para hacerlo más dramático, pues ya necesitarías como que una sombra para dar un poco más de profundidad. Pero esta va a ser la única sombra que voy a estar aplicando en la cuenca. Ahora, las sombras, estas tres que están aquí, estas tres son mate, pero tienen unos destellitos súper finitos. Se ven muy muy bonitos. Así que, ay chicas, es que todas las sombras están muy bonitas que ya no sé ni cuál poner en el párpado móvil. Pero quiero poner dos. Así que yo creo que nos vamos a ir por la sombra amarilla. Y esa sombra la voy a estar tomando con esta brocha de lengua de gato, que es de cabello sintético y es de la marca de The Balm. Así que voy a tomar esa sombrita. Y la voy a poner en todo el párpado móvil. Y vean este amarillo, qué hermoso. No sé si la cámara lo vaya a captar bien, pero vean qué hermoso está. Pudiéramos haber puesto también corrector para limpiar, pero lo que no quiero es que sea un corte, porque yo sé que a muchos de ustedes no les gusta utilizar los correctores para hacer cut crease. Así que con las puras sombras vamos a trabajar este efecto. La verdad sí le traía ganas al amarillo, así que lo tenía que poner. Lo voy a llevar en todo el párpado móvil. Ya una vez que hayamos puesto la sombra amarilla en todo el párpado móvil, voy a regresar con la brochita para difuminar y vamos a difuminar nuevamente la cuenca sin aplicar más color, solamente para borrar la línea de la sombra amarilla que no quede marcada y se pueda mezclar con la sombra de la cuenca. Y vean qué hermosos los colores, chicas. Me encanta esta combinación, se ve muy bonita. Ok, voy a tomar ahora la sombra más clarita que también les mencioné. Una vez que le metí la brochita a la sombra más clarita, esta es como más en crema, se siente como más aguadita. Sí, es más en crema, entonces sí hay que tener más cuidado al momento de tomarla. Porque no sé si ustedes pueden notar, pero vean cómo se hizo ahí y se puede mover como que para todos lados. Es más como un tipo gelecito. Ok, la tuve que poner aquí en mi mano y ven qué hermoso brilla. Está súper, súper bonita. Y la voy a poner en el punto de lagrimal hacia adentro. Siento que la sombra no se está adheriendo bien. Como que me está dejando un poquito de parches. Tal vez sea porque la trabajé con una brocha. Pero a lo mejor ir trabajándola con el dedo sea más fácil y se haga más, como que hace más presión. Entonces creo que a lo mejor con el dedo está mejor. Pero con la brocha sí me dejó un poquito de parches. Chicas, les había dicho que la sombrita sí me dejó un poquito de parches. Entonces lo que hice fue tomar la misma sombra amarilla mate que aplicamos en el párpado móvil y volver a sellar aquí del punto de lagrimal hacia adentro porque así se miraban como que unos parchesitos y no me gustaba. Entonces yo creo que vamos a pasarnos con otro color. Voy a agregarle un color más porque es que todos están muy bonitos y tal vez no haya como que mucho para utilizarse como que encima de los tonos. Simplemente que si los utilizas solo, por ejemplo, esa sombrita o otras tonalidades solas está perfecto. Pero para aprovechar este maquillaje y este video vamos a ponerle otra sombrita. Así que ahora voy a estar tomando esta sombra que la verdad se ve súper bonita. Vean. Tiene muy muy buena pigmentación. Y esta sí la voy a tomar con el dedo. Así que lo único que voy a hacer es como que en la orillita irla poniendo. Vean, déjenme decirles que esta sombra que estamos aplicando es como si fuera un glitter prensado, pero muy muy finito. Y así a golpecitos lo vamos adhiriendo el párpado a modo. Se ve muy muy bonito de hecho. Me encanta. Se ve muy muy bien. Ahora voy a hacer un poquito de un delineado porque siento que... Siento que lo necesito. Así que voy a hacer un delineado fuera de cámara. Voy a poner mis pestañas postizas. Y ahorita regresamos. Mi chicas, ya puse mis pestañas postizas. Hice mi delineado. Vean, hice un delineado no muy grueso ni muy largo. Es como que muy sencillito, delgadito. Y la verdad me gusta cómo se ve. Las pestañas que estoy utilizando son de mi línea y es en el estilo Ciara. La verdad que se ven súper súper lindas. Son de un tamaño medio. No se ven ni muy dramáticas ni tampoco se ven muy sencillas. Ahora, como les había mencionado, en la colección vienen dos Chanky Glitter que están súper bonitos. La verdad se ven muy bonitos. Uno es el tono rosita y otro es el tono morado. No sé por qué voy a decir dorado, pero es morado. No sabía como que si llevarlo en el párpado móvil, pero quería que este maquillaje fuera muy sencillo. Lo pueden dejar así, pero ya esto es opcional. Solamente que lo quiero utilizar para este maquillaje. Tomarlo con una brochita de cabello sintético. Voy a estar usando estas que son de la marca de Docolor. Y voy a tomar un poquito de estos glitter que la verdad se ven súper bonitos. Y los voy a poner en el punto del lagrimal. Un poquito, creo que me puse mucho. Tiene bien mucho brillito. Ahí lo voy a dejar y vean, se ven muy bonitos. Este trae unas estrellitas, lunitas, unos puntitos. Vamos a tomar la segunda sombra mate que les digo que también trae unos destellitos, que es esta rosita. Y con la misma brochita, quitamos del exceso porque sí tira mucho polvito. Voy a empezar a difuminar sobre las pestañas inferiores. Y vean qué hermoso color. Wow, tiene bien mucha pigmentación. Creí que iba a ser un poquito más bajito, pero de igual manera se ve bien. Ok, ahí ya una vez que hayamos dejado este colorcito, vean, se ve súper bien. Lo único que sí que tengan mucho cuidado porque sí tira bastante polvo. No sé si pueden notarlo ahí, pero vean, sí tira mucho, mucho polvo. Así que sacudan su brocha antes de ponérselo. En la línea de agua voy a estar usando este lápiz en tono lilita, moradito. Es de la marca de Elea Colors. Y como les digo, este lo voy a estar llevando en toda la línea de agua. Ok, el color es muy bajito, no es como que más fuerte. De hecho, se ve mucho más bajito que el lápiz. Creí que iba a estar un poquito más pigmentado, pero de igual manera se ve bien ya que este maquillaje no es tan cargado. Ahora, voy a poner máscara de pestañas en las pestañas inferiores para completar el maquillaje de ojos. Ok, ahí están ya los ojos terminados. De hecho, se ve bonito. Me gusta cómo se ve perfecto para este verano. Ahora, voy a pasar con los rubores. También les había mencionado y les mostré que venían dos rubores en esta colección. Me encantó demasiado este empaque. O sea, depende de cómo lo muevas, salen tres fotos diferentes. Es de este efecto. No sé cómo se llama, que se oye así. Pero bueno, el que voy a estar usando para este maquillaje, la verdad, no sé cuál irme. Es que los dos están súper bonitos. Yo sé que los colores se ven un poquito fuertes, pero la verdad que están muy, muy bonitos. No sé qué tan pigmentados ven a estar, pero sé que aplicarlos de poco a poquito. Estos rubores vienen con un espejito. Vean, vienen con su espejito. La verdad, están súper bonitos. Creo que nos vamos a ir por este y lo voy a estar aplicando con esta brochita que es de la marca Crown. Es la C499. Ok, voy a tomar de poco a poquito. Quito exceso y vamos aplicando. Wow, vean. Eso que tomé muy poquito. Wow, el color es muy bonito. Sí son muy rosita. Vean, y sí tiene bastante pigmentación porque estoy tocando muy poquito. De hecho, vean, la brocha casi no se ve que tiene producto porque en sí nomás, en cuanto la brocha tocó el polvito. Y vean, pintó muy, muy bien. Yo sé que la cámara es muy difícil que capte los, como los destellitos que vengan en los productos, pero ya de cerquita, muchachas. O sea, hasta yo le tuve que tomar con este espejo para vermelos porque de lejos también como que no alcanzo a ver por las luces. Pero, wow, se ven muy, muy bonitos en persona. Ahora, vienen también cuatro glosses que les mostré también estos. Voy a pasar por este tono de labial. Ok, así es como se ve el tono y la verdad que se ve súper bonito. Creí que iba a ser más como un gloss, pero se ve como un labial regular. De hecho, seca un poquito en mate. Vean. Me encanta. Me encantó este color. Está precioso. Este es un poquito más oscuro. Vean, aquí están los dos para que ustedes puedan distinguir. Este fue el que estuve usando y este es el otro que no usé, pero se ve un poquito más oscuro. Me encantaría dejarlo así porque la verdad me gustó bastante cómo se ve este color. Ya no soy muy fanática de los tonos rositas, pero este me encantó. Me encantó. Pero, bueno, vamos a estarle poniendo uno de los lip gloss que vienen también y creo que en esta ocasión me voy a pasar por este. Se me vino bastante producto, así que tengan cuidado. Saben el líquido ese que le eches como que al café para el caramelo. Uy, huele bastante, muchachos. Tiene mucho olor. La brochita es brochita. Vean, muy pequeñita. Y, bueno, esto lo vamos a poner encimita. Opaco un poquito el color del labial porque sí trae color, así como viene en el empaque. Esta es como que hablando y se está levantando, así como que eso no me gusta mucho, por eso casi no uso gloss. Voy a quitarle un poquito el exceso, muchachos, porque déjenme lo limpio aquí. Ok, sí. Yo creo que... Ok, ya, creo que sí. Creo que con poquita cantidad es más que suficiente porque si pones mucha, como lo hice yo, obvio no bastante, no puso mucho, pero sí se hace de ese glow que cuando estás hablando se está como que levantando y la verdad a mí no me gusta. Siento que no se ve tampoco bien. Bueno, mis hermosas, ya terminamos con los productos de esta colección. No puse iluminador para dejar así el rostro para poder apreciar el rubor y los colores y que no nos haga como que llamar la atención tanto un iluminador por la parte del lagrimal. Y, pues, bueno, mis hermosas, ¿qué les puedo decir de estos productos? Me gustaron mucho. Lo único que sí del gloss no me gustó porque sí son de esos glosses que se están como pegajosos, o sea, que estás hablando y se ven las tiritas así como que de arriba abajo y eso no me gusta. Se me hace muy incómodo y no se me hace que se ve bien. Así que del gloss siento que no, no lo pasaría. El labial, muchachas, el labial me encantó, me encantó mucho. El color es súper bonito. Yo sé que ahorita ya cambió el color por el gloss que pusimos encima, pero me gustó mucho. Sí empezó a secar en mate y la verdad que se sentía súper cómodo. Me gustó como se veía el labial. Glitter, estos especialmente son más como que para el cuerpo porque sí están un poquito gruesos, un poquito grandes, ya que vienen figuritas, pero cuidadosamente las podemos utilizar en los ojos, solamente que sepas utilizarlos porque sí hay que tener mucho cuidado que no nos vaya a caer de estos brillitos dentro del ojo porque sí lastiman bastante, te pueden hasta cortar. Así que sí tengan mucho cuidado. Estos ya vienen así con su gel, así que ya no necesitas ningún pegamento. Pasando al rubor, muchachas, el rubor me encantó. Del rubor estoy completamente enamorada. Me gustó el color, se ve más fuerte en el empaque, pero ya una vez que te lo pones así como muy poquita la cantidad, se ve muy bonito y como les digo, en persona se ve más bonito como que esos destellitos se ven súper, súper lindos. Me encantó bastante. Ahora pasando a la paleta. La paleta, muchachas, está muy bonita. Me gustó mucho. ¿Qué les puedo decir? Los colores están preciosos. Son tonos pasteles, tonos muy sencillitos, pero cada uno de ellos tiene como que algo especial. Ahora, la única sombra por la que estuvimos batallando un poquito fue por la sombra que les dije que era como tipo gel, que sí nos hizo como que un poquito de parches. Esa sombra yo creo que utilizándola sola estaría perfecto, pero no encimándola con otras sombras mate porque sí se te va a hacer parches como los empezó a hacer aquí a nosotros en el punto de lagrimal. Y pues bueno, ya hasta aquí todos los productos de la marca de Colourpop de esta colección de Sailor Moon. La verdad, me gustaron bastante. Ya les dejé de saber mis opiniones. Son muy sinceras para todas ustedes. Y pues bueno, mis hermosas, también espero que les haya gustado este maquillaje. Es muy sencillito, es muy fácil de hacer para todas aquellas que apenas andan iniciando en esto del maquillaje. Este tipo de maquillajes son muy prácticos, muy fáciles y más rápidos. Así que si les interesó alguno de estos productos, se los voy a estar dejando en la cajita de información al igual con el cupón de descuento por si alguna de ustedes les gustaría utilizarlo. Y pues bueno, muchísimas gracias porque ya se está al final este video. No se olviden suscribirse, dejarme sus deditos arriba y nos vemos para el próximo video. Bye!